Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Estamos arrancando la segunda hora de Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros. Y tal como les prometí ayer, hoy comenzamos a regalar muñecos de peluche del Dr. Simi. ¿Cuál es la dinámica? Va a ser bien fácil. Cuando yo les diga ahora, las cinco primeras personas que marquen a la multilínea se harán acreedoras a este muñeco de peluche. Yo les voy a dar la indicación en la próxima hora, en algún momento del programa. Les voy a dar el cue para que marquen, así que no se despeguen. Y en cuanto yo les diga marquen, el día de hoy regalaremos los primeros cinco muñecos de peluche del Dr. Simi. Así que estén pendientes. En cuanto Joel nos diga la línea telefónica y yo le dé la indicación, ustedes tendrán que comenzar a marcar. Pero eso será más adelante, así que estén pendientes a lo largo de la próxima hora cuando les dé la indicación. Vamos a otros temas. Gabo, cuéntanos, por favor, ¿estuviste con Malillani? Sí, jefa, estuve con Mal y la verdad me la pasé muy bien ayer. Con estas lluvias tan locas que están pasando en la Ciudad de México, que se vuelve un caos brutal manejar. Mientras mi camarógrafo llegaba, yo me quedé con ella tomando una rica taza de chocolate con una concha. Echamos el chisme de mucho tiempo que no nos veíamos. Y bueno, pues fíjate que se nos va a Canadá. Ella ya nos había platicado justo que estaba estudiando Derecho. A raíz de la pandemia optó por enfocarse en ello. Y en la charla me empezó a contar que una parte muy importante por la que ella optó estudiar fue porque empezó a tener complicaciones en Televisa de trabajo. Entonces, como que de repente la sacaron de varios proyectos, bueno, en especial de uno, pero como que luego le daban largas en los otros. Y como que empezó a tener muchos no, y dijo, bueno, pues qué hago, vivo de mis redes y por qué no me pago una universidad, quiero estudiar Derecho. Se puso a estudiar Derecho, se nos va ahorita, justamente en estos días se va a Canadá. Y está muy contenta, porque fue estudiar prácticamente un diplomado para conocer más términos actuales en el tema de la abogacía. Y pues la historia que me empezó a contar es que pues esta parte de los rechazos se dio porque un productor que trabajó con ella, de repente la sacó. Y entonces, este productor pues como al invitarla a ser la amante, porque él quería que ella fuera su amante, él quería estar con ella, pero es un hombre casado, con hijos, como que ella le dijo, oye, espérame, como ella lo rechaza, esta persona la saca del proyecto, la saca del proyecto y empieza a bloquearle los proyectos o los llamados que tenía en Televisa. Me cuenta que ha pensado, que sí lo ha platicado, pues más que nada con ella misma sobre el hacerlo público, que en su momento cuando vio que era no, 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 y que él le decía, tú ya sabes cuál es la solución, lo llegó a pensar en hacerlo público, porque pues era una situación de mucha frustración del decir, a ver, oye, yo soy una chava que soy actriz, no soy una chava que me vendo por ser escort, o por ser una chava que es una profesión también, ¿sabes? Pero que al final no es lo mismo ser actriz a ser una escort. Y ella, pues como que al principio se estaba muy decepcionada de esta persona que en los últimos años le ha hecho como mucho daño, pero me decía que al final el karma y Dios saben justamente cómo castigar a esas personas, y esta persona, para ser exacto, en los últimos tiempos no le ha pasado bien, y pues Mali aún no quiere revelar el nombre, yo les puedo decir que yo sí lo sé, pero no lo voy a decir porque ella es mi amiga, y que es una situación que en su momento cuando ella lo quiera platicar, lo va a platicar, ¿no? Pero sí, ahora sí que orillada por esta situación, Mali y Ani, pues se metió a estudiar leyes, y está trabajando en un año para terminar ya esta licenciatura. Fíjate que esta es una historia, esta es una historia que tenemos desde hace tiempo con Mali y Ani, ella no se ha atrevido a hablar de quién es la persona, y por supuesto nosotros lo vamos a respetar, también lo sabemos. A Rafael y a mí nos lo confió en algún momento, recuerdo en alguna entrevista que le hicimos justo en los estudios allá de farmacias similares, me sorprendí muchísimo al conocer el nombre, la verdad, me dolió muchísimo al conocer el nombre, pero ella no se ha atrevido, y yo creo que de pronto este tipo de cosas hay que decirlas, ¿no? El problema es que cuando las dices estás envuelta en tanta controversia que algunos comienzan a atacarte, o no te creen, o dicen que no tienes pruebas, un poco lo que está viviendo Dana Ponce ahora, ¿no? En donde vive la revictimización y el despedito público por parte de su presunto agresor, y entonces de pronto yo creo que a muchas mujeres por eso les da miedo. ¿Cuántas famosas tendrían cosas que denunciar, hay que decirlo? ¿Vividas dentro del medio con productores, realizadores, ejecutivos, pero que no se atreven a decirlo justamente para no tener ese descrédito, Gao? Pues sí, jefa, el tema, yo no sé, yo creo que es muy triste que puedas tener talento, puedas ser una persona estudiada, pero también creo que a veces cuando no decimos los nombres, pues sumamos a que más personas como tú que estás viviendo esa historia repitan, ¿no? El mismo círculo en el sentido de quedarte callada, porque el agresor cuando es exhibido es cuando se quiere poner como víctima, y quieras o no, por lo menos tú ya alzaste la tarjeta y ya la dejaste en la mano amarilla, y la gente ya tiene la duda, y ya otra persona cuando se acerca a ese ser humano, a ese tractor, sabe que va a tener que ser una persona muy precavida, y te das cuenta que a veces por más que la vida te dé pruebas, por más que la vida te dé situaciones complicadas, lo digo por esta persona que acosaba y que por años frenó la carrera de Maligiani en Televisa, pues digamos que no ha aprendido creo que del todo la lección, porque nadie lo ha hecho público. Claro. Bueno, vamos a hablar un poco al público, dice Cayetana, no hablen del rating de ayer, escape perfecto y al extremo subieron, Erigil nos dice, borregos, por darle de su lado a la degenerada de Verónica, van a seguir saliendo cochinadas, agüita de sandía. Ah, que por cierto, comento de Verónica rápido, porque ahorita, Juelito que es el RP de Verónica en este espacio, fuera del corte le estaba contando que vi una foto de Verónica, una foto con tía Verónica, de verdad. Tú no necesitas filtros para verte como Barbie de Mattel, no. Acaba de subir una foto donde ni se parece a ella. Tú que eres su amiguita y que a ti se te contesta el WhatsApp, dile que no se ponga tanto filtro chafa, porque deja de parecerse a Verónica Castro. Entonces, hay filtritos bonitos de Instagram que le pones... Pero si a ella le gusta verse así, pues... Pero ya ponerte el 200% es una barbaridad, y se llama enfermedad, justamente, por cierto. Pero pues es su enfermedad, en dado caso de que así fuera, Gabo. No es la tuya ni la mía. No, pues sí, pero se ve ridícula, punto. Para ti. ¿A qué foto te refieres? ¿A la de su cumpleaños? Donde anda como todo rosado y cosas rosadas, chécale el otro. Ah, pues no, no. Sí, yo la vi en la mañana y no. Sí tiene filtro, pero tampoco está tan exagerado el filtro. Tú eres el que estás exagerando, Gabo. Sí se ve una foto con filtro, pero hay muchos mucho más acentuados. No, hay otros que sí están mucho más fuertes. Ahora, toma en cuenta una cosa. Verónica está sola y no necesariamente sabe usar a la perfección los filtros. Entonces, a veces nada más criticamos por criticar. Pues sí, todos usamos filtros. Por eso, yo no la tengo cerca, sino le mando un mensaje y le digo, ponle menos 10 o ponle más 10. Pero ya ponerle 200 es una exageración. ¿200 qué? No entiendo. Yo ni siquiera entiendo a qué te refieres con 200. El nivel de realismo que le quieres dar. El 10 y el 20 es lo bueno. Ya más está arriba y eso. Y eso, ¿dónde se pone? A ver, dame una clase de efectos, porque yo no sé dónde se pone eso. Pues ella tiene FaceTune, esta aplicación que te cuesta 899 pesos, en la que te puedes hacer hasta el ojo más verde si lo quieres, o negro. Entonces, nada más que ahí le mueva tantito, pero no tanto, no tanto. Mira, yo uso mi filtro Michelle Salas, que me encanta, el filtro de la hija de Michelle. A mí también me encanta eso. Porque uno, mira, puedes no estar ni maquillado y ya te pones el filtro y te ves divino, en natural o en inventada, pero te ves muy bien. Yo ni siquiera sé cómo usar el FaceTune, que me entiendas, Gabo. Yo lo tengo, pero como yo no lo pago, no lo puedo usar tanto así como la tía Vero. Vamos a la pausa, ahorita volvemos, no se vayan. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Joel, ¿estás listo? Llegó el momento, llegó el momento cinco peluches edición navideña del Dr. Cini. A marcar ahora, ¿a dónde, Joel? A la multilínea de Grupo Fórmula es el 55-51-66-34-05. Repetimos, 55-51-66-34-05. Muñecos del Dr. Cini, edición navideña, son de colección, así que aproveche, por favor. Ahí está, más adelante les diremos los nombres de los ganadores y les recuerdo que a lo largo de la semana los estaremos regalando bajo esta misma dinámica. Gabo, te prometo, te consigo el tuyo. Tú no participas en la dinámica, este es del público. Perfecto. Y yo te consigo el tuyo, edición navideña especial, porque cumple. ¿Te parece? Gabo, lo que va a lanzárselo a Alejandra Guzmán. No, jefe, yo sí lo quiero, que de hecho fue el Dr. Cini a retar al Capi hace unos días a Venga la Alegría, ¿vieron? Sí, ayer. Y le ganó el baile, claro. Ganó el Dr. Cini, mi Gabo, el baile, y eso que siempre gana el Capi, pero ayer ganó nuestro querido Dr. Cini, de hecho vengo de verlo. Fui a comer con el Dr. Cini, por eso estoy transmitiendo hoy vía telefónica, porque estuvimos con él y me contó que está muy contento y que quiere que Gabo tenga su muñeco de Dr. Cini para el día de su cumpleaños. ¿Qué vas a cantar mañana, Gabo? Quiero cantar. Mañana voy a cantar, mañana, mañana, de Cristian Castro, que retona, así que espero que me apoyen porque es una ropa muy, muy fuerte, alta sobre todo. Muy alta. Es que se tiene una tesitura muy, muy, muy cañona, por eso lo comparan con mi querido Luis Miguel, ¿verdad? Pero pues vamos a ver cómo. Gabo, ¿tú elegiste esa canción? No, la producción me la dio. Ok, pero tú aceptas el reto. ¿Sabes quién la eligió? Así que qué valiente, qué valiente, mi Gabo. La eligió Juan Gabriel. La eligió Juan Gabriel. Acuérdate que Joaquín Muñoz le dijo a Gabriel, él había hablado con Juan Gabriel y que Juan Gabriel le sugirió que cantara mañana, mañana. De hecho, mi tío, mi tío, Juan, Juan Gabriel ya me mandó para unos zapatos de Swarovski. Entonces, pues vamos a ver. Ah, estaría increíble. Estará, va a estar muy padre. Ensaya, ensaya, ensaya. Oye, creo que ya tenemos a un invitado, ¿eh? Sí. Adelante, Gabo, adelante, si quieres presentarlo, por favor. Bueno, vamos a pedirle a la gente de cabina si ya liberan el micrófono, porque vamos a tener a un personajazo de la Casa de los Famosos, que ahorita está haciendo teatro y anda muy activo, lo veo muy activo también, a nuestro querido Nacho Casano, que es como del planeta de los actores que andan siempre produciendo, ocupando su tiempo. Nacho, bienvenido a Fórmula Espectacular. Te saludo de este lado, Gabo Cuevas. Hola, Gabo. Te está hablando Sergio Arroyo, el productor. Nacho, ya está por contactarse, de hecho. Ah, Sergio, bueno, pues los dos. Bienvenido. Tú nos puedes adelantar, Sergio, buenas tardes, Juelo Parrilli de este lado. Tú nos puedes adelantar precisamente, pues, de este proyecto que, pues, ya están comenzando. Por favor, platícale al público. Sí, claro. Bueno, pues los venimos a invitar a Un Collar de Perlas Negras. Es una obra de suspenso con sensualidad que estaremos presentando en el Teatro de la República a partir del viernes 28 de octubre hasta el 16 de diciembre, con dos grandes actores, con María del Carmen Félix y Nacho Casano. Arrancamos ya temporada. Ha sido un proceso muy, muy padre de ensayos con los dos, de un proceso creativo muy bonito, donde en verdad no se lo pueden perder porque es una obra de bastante suspenso, con mucha, mucha sensualidad por parte tanto de Nacho como de María del Carmen. Cuéntanos un poquito, por favor, de qué va la trama de Un Collar de Perlas Negras, por favor. Un Collar de Perlas Negras es una obra de Ibrahim Guerra que trata sobre una sexoservidora que está a punto de irse a terminar su día laboral cuando recibe una llamada de una persona que le exige que tiene que verla. A partir de ahí viene este descubrimiento, ya que en la ciudad donde este universo sucede hay un asesino serial suelto. Entonces, básicamente, toda la obra se trata de saber si esta persona que llega es un cliente más o es el posible asesino serial que anda suelto en la ciudad. Ahora, ¿cómo mezclan en la obra, Sergio, el suspenso con la sensualidad? Que esto nos comentabas al principio. Suena interesante la mezcla, pero me parece también un reto grande, un reto interesante. Pues lo mezclamos de una forma, el mismo texto te lo da, pero creo que ahorita la colaboración que hemos hecho con Nacho y con María de crear estos personajes, de irnos a la profundidad del texto ha sido muy padre. Es un texto que en verdad te invita a este suspenso y este juego. Es un vaivén de poderes. En un momento tú crees que ella tiene el poder de la situación, en un momento crees que él tiene el poder de la situación. Entonces, en esta lucha de poderes mezclado con la sensualidad, mezclado con las necesidades del ser humano, se va dando. Aparte que nosotros estamos implementando una experiencia diferente, o queremos que sea una experiencia diferente, donde le estamos metiendo esencias olfativas para el público, donde aparte desde que lleguen al lobby del teatro y a la sala del teatro van a estar disfrutando de diferentes olfatos que los va a llevar a esta atmósfera de sensualidad, pero que también mezclada con suspenso. No solo van a ver una obra de teatro, la van a oler, la van a disfrutar, la van a escuchar. Y eso es lo que estamos jugando con toda esta experiencia. ¿Qué ha sido lo más difícil para poder montar esta obra? Que digo, el teatro, gracias a Dios, ya está más activo después de la pandemia, pero creo que de repente lo que es el teatro en cuestión de suspenso, de terror en México, como que son pocas las personas que se atreven. Hacer ese tipo de cosas, sobre todo por los efectos que cuentan muchísimo. Claro, yo creo que el reto, como tú dices, Gabo, que primero que nada fui tu fan en Survivor, entonces... ¡Ah, qué chido! Gracias. Pero sí, uno de los retos es eso, que es una línea muy delgada, es una línea donde en verdad sientes el suspenso o te lleva a la risa, ¿no? No te da miedo, no te da suspenso, te da risa. Entonces, es una línea muy delgada, donde se necesita de un trabajo actoral muy, muy fuerte. En verdad, Nacho Casano y Mariel Cano Félix están increíbles. Hemos trabajado bastante, ¿no? O sea, a nivel actoral, a nivel dirección, se ha trabajado desde una profundidad diferente justamente por lo mismo, porque es muy fácil caer en lo chusco. Y aquí es una línea, porque aparte la misma obra te lleva en diferentes emociones, ¿no? Empiezas con comedia, te lleva al suspenso, se cambian los poderes, te lleva a esta sensualidad, hasta un poco erotismo. Y regresamos al suspenso. Creo que eso ha sido lo complicado, ¿no? Más allá de los efectos, porque esta obra no tenemos muchos efectos especiales, más que esto que estamos implementando de los olores, que en verdad vas a oler a tierra mojada cuando está lloviendo, vas a oler al perfume que se está poniendo María, vas a oler a ciertas cosas que ellos mencionan, ¿no? O sea, te vamos a llevar a esa atmósfera donde estés oliendo lo que esté sucediendo en el escenario. Más allá de eso, es una obra muy actoral, donde el suspenso te lo llevan ellos, los mismos actores. Sergio, esta parte de que sea una obra olfativa, ¿a quién se le ocurre la idea? ¿Cómo surge? Me parece también bien interesante y muy innovador. A mí, a mí se me ocurre. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se me ocurrió? Yo sé mucho de crear experiencias. Creo que ahorita, al regresar al teatro, creo que le podemos ofrecer algo más al público, ¿no? Más allá de una puesta en escena, creo que ahora hay que vender experiencias, hay que movernos con experiencias para darle un valor agregado a todo el público que vaya, ¿no? Entonces, justamente mi pareja fue el que me dijo, oye, si hacemos esto, porque el Justo trabaja en una de las empresas que se encarga de aromatizar eventos y demás. Me dijo, oye, si le metemos esto al teatro, ¿y por qué no leemos el perfume de Mariela? ¿Y por qué no leemos La Tierra Mojada? Y dije, padrísimo, creo que esa puede ser una experiencia aparte que nos lleva a esta sensualidad. Que, por cierto, ya está aquí Nacho Casano. ¿Qué les puede platicar más del personaje y de todo este rollo que estamos armando? Bienvenido, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí esperando. Te cuéntanos de esta obra que ya se nos antojó por todas las cosas que les están inyectando para que prácticamente sea una obra distinta. Sí, creo que es una obra que tiene un muy buen balance de cosas, que tiene una historia interesante, ruscada, con suspenso, con sensualidad, unos toques de erotismo, y todo en un ambiente de época. Toda la producción nos lleva con los sentidos, con la música, con toda la escenografía, a un viaje en el tiempo, un viaje a un México de los 50, de los 60, y dentro de todo eso, con un asesino serial suelto. Se te cerró tu micro, querido Nacho. Ya. Cuéntanos, Nacho, rapidísimo, los datos, por favor, cuándo, dónde podemos verlos, por favor. ¿Cuándo, dónde y por qué? ¿Cuándo? Teatro de la República, viernes 8.30 de la noche, a partir del próximo viernes 28 de octubre. Ese es el lugar y el horario, los viernes 8.30 de la noche, Teatro de la República, vamos a tener una corta temporada, así que no lo dejen pasar, no dejen pasar esta oportunidad de ver un teatro que les va a encantar y los va a tener al borde, en vilo, para que realmente disfruten esta obra, que es una maravilla. Ya regresamos, esto es Fórmula Espectacular, Gabo, nos acercamos poquito a poco a la recta final, ¿verdad? El tiempo se pasa muy rápido, y también, donde se está pasando muy rápido el tiempo, es en la madrastra, que esta semana, pues está llegando a su final, ayer promedió 4.6 millones, no, 3.6 millones, perdón, 3.6 millones de encendidos, y, pues bueno, la verdad es que, sí, la gente está, está volteando, y tenemos justamente, tenemos como invitado a Juan Martín Jauregui, que usted lo está siguiendo cada noche en la madrastra, dando vida al villanísimo Bruno. Ahí está Bruno haciendo de las suyas, así que Juan Martín, bienvenido, qué gusto tenerte, de nueva cuenta, en este programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, hablar con ustedes, y compartir un poquito de, de este proyecto tan bonito, que ha sido de la madrastra. Pues ya entrando a la recta, ya, mejor dicho, en la recta final, estamos básicamente, a tres capítulos, del último, y, pues cuéntanos, ¿cómo te has sentido, con esta experiencia? Han sido, pues ha sido muy rápido, 50 episodios, que se han ido como agua, ¿cuál es la, el resultado? ¿Con qué te quedas tú, al final, de esta madrastra? Bueno, la verdad que sí, ha sido un proyecto muy interesante, como bien dices, ¿no? Un proyecto que, que lo han condensado, en 50 capítulos, y eso ha, hecho que el proyecto sea, como que tenga un, un ritmo mucho más, vertiginoso, que, que tal vez la, la novela original, que eran como 180, 200, y, y la verdad es que me quedo, con un gran, un gran sabor de boca, porque ha sido un elenco, padrísimo, que nos hemos divertido muchísimo, y a pesar de que ha sido corto, porque grabamos como tres meses y medio, bueno, nos la hemos pasado muy bien, y espero que, que la gente le esté pasando lo mismo que a nosotros. ¿Qué puede esperar el público, para estos últimos tres capítulos? Y definitivamente, bueno, van a pasar muchísimas cosas, ¿no? Esta, esta cuestión de que la historia también sea más corta, hace que, que, que los capítulos tengan muchísimo más ritmo, ¿no? Que tengan mucho más acción, le pasan muchas más cosas a los personajes, y, y, y el cambio de, de la acción en cada una de las historias, y, y de los personajes, eh, va cambiando permanentemente, entonces, creo que el público se va a sorprender con las cosas que, que van a vivir cada uno de ellos, y, 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 bueno, espero que, que el final también los tome por sorpresa. A ver, Juan Martín, te vamos a hacer, ahora sí, como decimos en México, manita de puerco, porque queremos saber quién es él o la asesina. Ya, por favor, Juan Martín, basta ya del misterio. Ay, imagínate, imagínate si lo dijera, eh, no, hasta, a nosotros nos estuvieron hasta último momento, eh, con el Jesús en la boca, que no sabíamos quién se guardaron el material hasta los últimos días de, de grabación, y, bueno, eso, eso fue una, fue, fue algo diferente, porque la verdad es que nunca había trabajado así, en general como actor tienes todos los elementos y, y, y construyes a partir de ahí, pero, pero bueno, con esta, eh, incógnita de parte de, de, de Carmen que tenía, la verdad que fue, fue un trabajo interesante, donde tuvimos que confiar plenamente en los directores, para que nos vayan guiando, eh, en, en el trabajo, así que, pues nada, tendrán que esperar hasta el viernes a las nueve treinta, y ahí se va a saber todo. Es que cada uno de los personajes, a diferencia de, las versiones anteriores, en esta, cada uno de los personajes tiene elementos, para que como público, sospechemos de cada uno de ellos, incluyendo, por supuesto, a Bruno. Totalmente, totalmente, sí, uno como, incluso como actor, cuando, eh, ibas leyendo el proyecto, ¿no? de repente decías, ay, creo que sí puedo ser yo, y de repente ibas avanzando, y decías, no, me parece que no, que puede ser ella, o que puede ser él, y, y, y nada, bueno, está como muy bien adaptada a la historia, y, y se maneja mucho el, el suspenso, el falso suspenso, entonces, no, es, es normal que el público vaya volteando de un lado a otro, o tenga muchas hipótesis, así que, creo que, que, que el trabajo en ese sentido se hizo muy bien. Y, en la evolución de tu personaje, ¿qué te pareció? Hace poco, pues nos enterábamos que, que Rafa, pues era hijo, hijo de Bruno, y de, y de Lucrecia, ¿no? Y todos nos quedamos así de, ok, gran sorpresa, para ti también fue igual de sorprendente enterarte de esa parte, cómo lo viviste tú, y te digo, la evolución de tu personaje, ¿cómo, cómo la ves al final? Pues mira, sí, la verdad es que, en ese sentido, el arco dramático de Bruno fue muy, muy interesante. En, en, en el caso de, de la, de la paternidad de Rafa, era, ya sabía desde un principio que, que eso era así, pero, bueno, el personaje realmente no, no sabía hasta en el momento que se entera, o sea, como, como, como sucede, como lo vieron, creo que, que no sé si fue lunes o martes, que, que ya salió al aire, eh, eh, se entera de la sorpresa, y en el caso de, de, de la evolución del personaje, creo que, que sufre un cambio, eh, de, no sé si de mitad de historia, pero un poquito de tres cuartos de historia para adelante, eh, al personaje como que empiezan a caerle como muchos veintes, empieza a, a, a caerle estas, estas máscaras que tiene el personaje, y empieza a volverse de repente, en algunos aspectos nada más, un poco más vulnerable, lo vemos como muy diferente a como es en el principio de la historia, y eso creo que, que, que lo vuelve como muy interesante, eh, hasta, hasta los últimos capítulos, donde, bueno, van a ver todas las cosas que, que, que suceden, y que, y que, y se van a enterar de, nada, de, de, de material y de, y de datos que, que de repente el público no sabía. Juan Martín, ¿es fácil entender a, a tus villanos cuando te toca hacerlos? Eh, es fácil, no, no, nunca es fácil, no puedo decir que es fácil, lo que pasa es que hay que, en mi caso es, es, es tratar de, de encontrar esos, esos botones, eh, yo le digo, yo, yo les, les digo botones, ¿no? Que son como, que activan esa parte que tú piensas, eh, por donde se mueve el personaje, entonces, eh, en mi caso yo trabajo con muchas analogías, entonces, eh, si de repente, eh, tengo que interpretar, no sé, a un, a un asesino, tengo que fijarme en qué cosas me detonan a Juan Martín, cosas que puedan, no sé si aproximarse, pero que sean como una analogía que pueda funcionar dramáticamente para que puedas interpretarlo y que, y que la verdad salga, ¿no? y el nivel de creencia sea algo interesante y, y, y no una simple representación falsa, entonces, eh, siempre hay que buscarle y hay que escarbar, eh, leer y ver mucho para, para ver de dónde agarrarte y, y con qué trabajar para que las cosas, eh, salgan de una manera verdadera, digamos. Por ejemplo, en el caso concreto de Bruno, ¿de qué te agarraste para trabajarlo? Eh, me he agarrado de, de, de gente que he conocido, de gente que he conocido, eh, de repente, con, que, que tiene muchísimo cinismo, ¿no? Me apoyé muchísimo en el, en el, en el cinismo particularmente, en la relación que él tiene con, con Esteban y, y, y en la envidia. Entonces, uno siempre conoce, eh, gente que, que de repente se mueve por esos, eh, por esas tesituras y, y esas cosas. Entonces, trato de profundizar por ahí, de, de agarrarme de eso y, y bueno, de, de tratar de mostrar la mayor verdad con las circunstancias que nos va dando la historia. Oye, hace tres semanas justamente se estaba grabando el final. ¿Ya tienes algún proyecto nuevo? ¿Ya sabes qué vas a hacer en lo que resta del año? ¿O quizás el próximo año tienes algo ya? Sí, sí, ya estamos preparando un, un proyecto que, bueno, no, no, no puedo, no puedo hablar, no puedo dar mucha información, pero, pero es un proyecto muy, muy padre, que, lo más probable es que empecemos a finales de noviembre, así que ya estoy leyendo el material, estudiando, investigando cosas, eh, es un proyecto que va a ser un poco largo, eh, pero bueno, muy emocionado porque, eh, termino el año trabajando, empiezo el siguiente trabajando, y eso la verdad es que como actor es una gran, pero gran bendición. ¿Será un proyecto con Televisa? ¿Eso nos lo puedes comentar? Es algo con Televisa, exactamente, es algo con Televisa. Correcto. Oye, antes de concluir, ¿qué tal la experiencia, pues, de trabajar, eh, con Araceli, con Andrés Palacios, ¿cómo fue? La verdad que fue increíble, mira, lo decía hace un ratito, en otra entrevista, eh, creo que ya había trabajado con los dos, tenía la suerte de, con Árabe, había trabajado hace diez años, en una novela que se llamó Los Miserables, con Andrés, bueno, aparte de haber estado casi juntos, eh, trabajamos en, en la usurpadora, eh, somos grandes amigos, y la verdad es que fue un placer poder, eh, compartir escena con, con ellos dos, porque al llevarte bien con la gente, creo que el trabajo se disfruta más, y eso, pues nada, es una, una gran ganancia a la hora de, de, de trabajar con amigos. Perfectamente, pues, te deseamos mucho éxito en todo lo que venga, y por favor, antes de despedirnos, invita al público para que no se pierda, el gran final, de la madrasta, que repetimos, ayer promedió, 3.6 millones de encendidos. Así es, bueno, quiero invitar a todo mundo, a que no se pierdan este, final de la madrasta, el viernes, a las 9.30 de la noche, por las estrellas, van a pasar cosas increíbles, creo que se van a sorprender, con las cosas que van a suceder, y bueno, hagan sus apuestas, para ver si le atinan, quién es el asesino. Perfecto, pues con eso nos quedamos, mi estimado Juan Martín, eh, y así te despedimos, un abrazo, muy buena tarde, y bueno, pues usted público, ya lo sabe, tiene una cita, en la madrasta, este viernes, Juan Martín, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo también, en nombre de Flor, un abrazo, gracias Juan Martín. Pues ahí está, ahí está, usted le está viendo, todas las noches, y bueno, pues aquí, aquí le contamos, poco a poco, lo que va ocurriendo, y les digo, ya el domingo, en el programa de televisión, podremos ver un especial, detrás de cámaras, de lo que ocurrió, en el final, ¿verdad? que ocurrieron cositas interesantes, ahí les vamos a contar, vamos a una pausa, en tanto, esto es Fórmula Espectacular, ya volvemos. Estamos de regreso, en la recta final, de Fórmula Espectacular, tú me dices, ingeniero, cuando tengas la lista, de los ganadores, que me la pongas en el chat, te lo voy a agradecer, pero vamos a hablar, de información, de última hora, porque estoy recogiendo, esta declaración, de Yuri, que ofreció, conferencia de prensa, y pide perdón, de rodillas, de rodillas, a la comunidad gay, después de que ha sido perseguida, durante mucho tiempo, por los comentarios, alrededor de la comunidad, que ella dice, se tergiversaron, pero que en realidad, sí existieron, está pidiendo perdón, de rodillas, tú me dices, ingeniero, si tienes lista, esta declaración, y escuchamos a Yuri, tal vez un mensaje, hacia la comunidad, así pido perdón, así pido disculpas, el que me quiera, que me quiera, el problema no lo tengo yo, no tienen esas personas, ahí está, y bueno, no se ve, porque es radio, pero les pide perdón, de rodillas, joder, bueno, pues una imagen, una imagen fuerte, dice, el problema yo no, no lo tengo yo, el problema no es mío, lo tienen los demás por mí, ¿no? Pues mira, yo creo que, yo voy a decir algo, creo que, creo que perdón, yo sí soy como, soy el indicado, para tocar ese término, les voy a decir, ¿por qué? Porque yo, yo soy una persona, que ha ido a la iglesia de Yuri, y soy una persona, abiertamente homosexual, y a mí jamás, me han hecho el feo, en esa iglesia, y ni ella, y ni Rodrigo, su esposo, al contrario, en esa iglesia, aceptan a las personas homosexuales, a diferencia de otras congregaciones, donde te ven como bicho raro, y creo que ahí, es donde yo me he dado cuenta, que Yuri no es transfóbica, que no es homofóbica, que no es lesbifóbica, o sea, ella tiene una religión, en la que está, y se tiene que entender, es que la gente, yo a veces creo, y más mis hermanos, de la comunidad, de la que yo soy parte, como que nos falta ser tolerantes, y respetar también, los puntos de vista, de otras personas, no porque a una persona, no le parezca, o no esté del total de acuerdo, de que los niños, tengan unas familias, como parentales, vamos a hacer, a enjuiciar, a atacar, a sanitar, a satanizar, a ponerlo prácticamente, todo lo negativo, hacia ella, y no verlo, o sea, yo si veo a una Yuri, que apoya a personas, de entrada, su equipo de trabajo, es 90% hermanos de luz, 90%, o sea, y en la iglesia, ella te saluda, ella se preocupa, si estás bien, en su célula personal, sé que van personas, también homosexuales, y yo si siento, que lo está haciendo, porque se ha sentido, presionada, porque la comunidad, la ha atacado, y recordemos, que la comunidad, la ha amado, que tanto, cuando eran los auditorios, nacionales de Yuri, eran los que se, que vaban, por comprar los boletos, y cuando hizo la arena, tuvieron que cancelar, parte de alguno, de los proyectos, que iba a hacer, por lo mismo, porque la comunidad, estaba enojada, pero yo creo, que estuvo de más, que sin cara, ella no tiene que pedirle, perdón a nadie, porque no está haciendo, nada malo, también hay que respetar, ¿sabes por qué lo hace? porque ha sido, demasiado, atacada, y porque, por más que ella, ha tratado de explicar, que ella respeta, pero que los comentarios, que hace, tienen que ver un poco, con su dogma de fe, con la religión, que ella profesa, sin que ella, los esté señalando, la gente, no le perdona, o sea, no se lo perdonan, y la consideran, transfóbica, efectivamente, entonces, yo creo que ya está, tan desesperada, de tratar de hacerlos entender, que se incó, ha sido su último recurso, básicamente, sí, siento que, al final, son este, es su forma, desesperada, de entender las cosas, bueno, ahora le van a cuestionar, qué tan sincero, fue este acto, que me parece, sí, un acto, de humildad, pero te aseguro, que le van a cuestionar, o sea, de entrada, nada más que la gente, que la critique, que se ponga a investigar, a cuántas personas, homosexuales, les da trabajo, o sea, a cuántas personas, es una gran reflexión, la tuya, sí, o sea, sí, creo que de repente, ay no, Yuri, esto, quiénes les hacen su vestuario, gente, hermanos de luz, quiénes la maquillan, hermanos de luz, gente de la comunidad, quiénes son sus bailarines, hermanos de luz, sus asistentes, de su equipo, de su asistente, su producción, su manager, hermanos de luz, o sea, a quiénes, apoya ella en la iglesia, a mucha parte, de las hermanas de luz, entonces, de verdad, siento que a veces, nos vemos tan ridículos, como homosexuales, queriendo, maximizar cosas, la gente tiene derecho a opinar, y no porque diga, es como yo, si yo digo, a ver, a mí Gabo, no me gustan las trans, ay Gabo transfóbico, no brother, me gustan los hombres, pero no me gustan las trans, no, es que no, sí creo que de repente, una palabrita, en esta época, la gente la puede maximizar, sin reconocer, y sin investigar, las cosas buenas, que hacen por la comunidad, de esas personas, que son atacadas. bueno, pues seguramente, va a dar mucho, de qué hablar, este acto de Yuri, en su conferencia, y estoy segura, que en pocas horas, se va a convertir, en tendencia, como en tendencia, se va a convertir, de lo que tú nos vas a hablar, Joel. oye, oye, sí, fíjate que, Alejandra Guzmán, pues, esta, esta tarde, el programa Ventaneando, presentó unos audios, que entiendo, son notas de voz, que ahora está como que de moda, filtrar esas notas, bueno, pues son unos audios, que llegaron a la redacción, del programa, que encabeza, Pati Chapoy, donde Alejandra, le está diciendo, colocando cosas, a quien entiendo, era su pareja, o la persona, con la que estaba saliendo, son unos mensajes, con cierto erotismo, donde Alejandra, le dice cosas como, me gusta sentirme tuya, ¿no? eh, como te, te imagino, aquí, junto a mí, eh, en fin, diversas, frases, así es, muy románticas, muy eróticas, perdón, es donde le dice, quiero que me hagas tuya, pues le dice, me gusta sentirme tuya, es una de las frases, que, que recuerdo, y bueno, este, la verdad es que me sorprendió mucho, no sé, realmente, quién filtró esto, ¿no? pero, pero sí me sorprendió, pues ver de pronto, la intimidad de Alejandra Guzmán, eh, el nivel, ¿no? de, de vulnerabilidad, al que quedó ya su, su privacidad, son situaciones, demasiado íntimas, Flor, Gabo. Y a propósito, ¿de qué los filtró ventaneando? Pues ellos señalaban en su reportaje que llegaron a su redacción y este, y que ahora estaban buscando, eh, a quién le había dedicado a Alejandra, a quién le había mandado estos mensajes, ellos dicen que están tras la, tras la pista, como dando a entender que la investigación, pues va a continuar, ¿no? A ver qué nos presentan en los próximos días. Ay, pues pobre Alejandra, realmente creo que no, 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 no está dañando a nadie, ni está cometiendo ningún pecado, y, y algún alma oscura filtró esto, para que salgan los, muy mala onda. No, pero es parte de la intimidad de cualquier persona, ¿no? Y las conversaciones íntimas, sensuales o eróticas que tengas con tus parejas son muy tuyas, no estás afectando a nadie más, ni es una mujer casada, ni, es decir, no tiene una relevancia noticiosa, como para que nosotros sepamos cómo conversa eróticamente Alejandra Guzmán, o no sé qué piensen ustedes, es un asunto totalmente de Alejandra, me parece, ¿no? Cada quien sus pláticas. Te digo una cosa, igual me van a odiar por lo que voy a decir, pero creo que ese tipo de cosas no es noticia para un programa espectacular. Pues no debería ser noticia, ¿no? Sí, creo que no debería, pero, pero, o sea, todos hacemos el amor, jefa, todos buscamos pasión, caricia, los que tienen pareja con sus parejas, los que no tenemos pareja, pues por redes sociales, por aplicaciones, en el antro, en el día a día, y todos tienen una sexualidad, todos, hasta quienes hacen las notas, tienen una sexualidad, tienen placer, entonces, se me hace de mal gusto, que, que, que se publiquen ese tipo de cosas, a mi punto de vista, se me hace cero periodístico, para mí, así como, y perdón, pero, es lo que pienso. Fíjate que satisfacen los deseos de una, de un alma mala, ¿no? Porque, ¿quién filtró estos videos? Pues, evidentemente, la pareja. El receptor, ¿no? O sea, a quien ella le envió esos videos, y que, evidentemente, por algún enojo, pleito, o problema, decidió filtrarlo a los medios de comunicación, ya depende del medio, si los pones o no. al final, para como es Alejandra, va a decir, me vale, ¿no? Me vale. Y como dice Gabriel, pues, todos tenemos romances, todos queremos amor, todos somos pasionales y eróticos en nuestra intimidad, qué pena que se filtre, ¿no? A mí no me gustaría que me oyeran decir cochinadas, ni mucho menos, qué pena, pero todo mundo tiene una vida sexual, Ito, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, al final fue elito, espero que no sea objeto de mofa, o de burlas, o de faltas de respeto. Como dicen mis hermanos de luz de la comunidad, este, todos comen, por no decir la otra palabra, pero uno es la perdida, ¿no? Todos, todos comen. Ay, Carmelita Salinas lo decía de otra forma, pero sí. Por eso, lo dije bonito, porque me está escuchando mi mamá, entonces mi mamá, mamá, yo no tengo vida sexual, yo soy virgen, a mí los 12 de diciembre me sacan a pasear, con veladoras a mi alrededor. Ya, ya basta, ya basta. A todos nos está escuchando nuestra mamá, pero tampoco somos mentirosos, ¿eh? Y además nuestra mamá, para ser nuestra mamá, también fue sensual en su momento, nuestras mamacitas. Yo sí la paso bien, mamá. De hecho, este moretón, dice Joelito, no fue de que me cae ahí, me lo hicieron mamá, me lo hicieron, le dice. Bueno, despídanse muchachos, los amo, pero esto ya se terminó. Muchas gracias, Gabo. hasta mañana, y por favor, mañana, venga la alegría, por favor. Te quiero cantar. Gracias, querido Joel. Muchas gracias a todos, muy buena tarde, suerte mañana, Gabo, y nos escuchamos mañana en Jueves Retro. Sí, no nos falles, Gabo, no nos falles, no nos falles, Gabo, no nos falles, queremos que te vaya muy bien, así que vete a ensayar, gracias al ingeniero Iván, en los controles de Grupo Fórmula, a ustedes, por supuesto, por habernos acompañado. Mañana regresamos de 3 a 5 de la tarde, completamente en vivo con nuestro Jueves Retro, y ustedes se quedan con Verónica Martínez, aquí en La Señal de Grupo Fórmula. Que tengan una mitad de semana, un miércoles social, verdaderamente espectacular. Bye, bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias. Gracias.